¿Sagüe? Buenas tardes. Rafa. ¿Qué tal? Héctor. Hola, José Ramón, buenas tardes. Saludos, Miroslava, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bueno, siete partidos. Aparte como que creció, ¿no? Miroslava. O sea, se agrandó. Todos los días crece, 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 crece. No sé qué. Pero no que se haya agrandado. No, 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 ni altura, ni altura. Eso sí no se lo permitimos. Bueno, Miroslava, siete partidos de castigo al pobre de Novarete. Se acabó, Novarete. Seis anteriores y siete, trece partidos. Más lo de la FIFA. Seis ya los había cumplido, ¿no? Ya. Ahora fue el escopitajo. Escopitajo a Pilosano. Que nunca se terminó de comprobar. Sí, nunca. Vamos a ver de la famosa distribución de plazas para el Mundial de los 26. Está muy interesante eso. No en este, para el otro Mundial. El que quiere Infantino donde vayan. A los dos siguientes. A los dos siguientes. A los dos siguientes. A los dos siguientes. Que va en un canito, un canito mundial. A Europa le daría 16 plazas. África, 9. Asia, 8. Comebol, 6. Y CONCACAF, 6. Oceanía, 1. Pero habría, como dice ahí, ya no alcanzo a ver, dos puestos serían vía torneo previo. O sea, quedaría. ¿Repechaje? Repechaje. Dos repechajes. Dos repechajes. Dos de repechaje, sí. Dos de repechaje. Y los equipos más fuertes, vamos a suponer, los sembrarían, esperarían a los que se van eliminando para llegar finalmente. Sí, ese repechaje, por lo que hemos entendido, son dos grupos de tres, siendo que los primeros... Esperan, no se enfrentan. ...esperan los enfrentamientos de entre el segundo y el tercero, respectivamente, de cada grupo. Y los que ganen juegan contra estos sembrados uno y dos, prácticamente, de esos grupos de repechaje. La fucha siempre está nevando, siempre hay balones congelados. Y yo no sé si está congelado. Eso sería para el Mundial de dos mil veintiséis. Vintiséis. Después de Qatar. Dos mil veintiséis y dos mil treinta, supuestamente. Sí. No, de aquí en adelante. Tienen que ser países grandes, fuertes, para recibir a tanto equipo de fútbol. No solo a tanto equipo, y a tantos aficionados, porque imagínate lo que van a repercutir. Y periodistas y... Sí, o sea, de todos, porque ahí sí tendrá que tener una infraestructura muy, muy, muy... Esto se va a resolver en la asamblea de la FIFA el nueve de mayo. En Bahrein. En Bahrein. Y sabes una cosa, José Ramón, que el buló de la FIFA decidió más o menos otorgar las plazas así, pero están todavía sujetas a estudio. ¿Por qué? Por ejemplo, dice, el equipo sede se sustrae de los dieciséis, entonces serían diecisiete, ¿no? Pero, por ejemplo, si son dos países sede, como cuando hicieron la Europolonia y Ucrania. Sí. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Cómo sustraes dos equipos de él? Entonces, les das dos, a Europa dos más dieciséis, dieciocho. O como hiciste la... Por ejemplo, si le dieran a Estados Unidos, Canadá y México, tendrías que sacar tres. Por ejemplo, ahí tendrías que dar tres euros. Ya, ya, ya se hizo también el mundial, Japón y Corea. Japón y Corea. Pero, por ejemplo, como dice José Ramón, si pasa América, el mundial, y Canadá, Estados Unidos y México lo quieren, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Tres locales? El local tiene que estar en la Copa del Mundo, eso es inevitable, ¿no? Sí, el local sí. Pierde el interés y no tiene para ese país, ¿no? Entonces, si está todavía sujeta a estudio y lo irán definiendo, los repechajes, ¿cómo serían, José Ramón? Los repechajes serían en el país sede del mundial, se jugarían en noviembre, habría dos cabezas de serie que serían designados por la tabla de posiciones en el ranking de la FIFA, esos dos cabezas de serie, no importando qué confederación, solamente que sean los mejor colocados del ranking. ¿Cuántos pelean el repechaje? Seis. Seis. Uno por confederación. Uno por confederación. Algo muy parecido a lo que es el mundial. Un mundialito que dejan a Sudamérica y a Europa al final y se eliminan antes los más frágiles, ¿no? Los más débiles. Y entonces quedarían, estos cabezas de serie nada más jugarían un partido para el mundial. O sea, se eliminarían los otros dos entre ellos y luego jugarían como una final contra el cabeza de serie. Y esa cabeza de serie podría perder contra el que gane el otro partido, ¿eh? Podría perder. O podrían ganar los dos cabezas de serie. Entre ellos los cabezas de serie no se enfrentan. Tienen posibilidad de ir al mundial los dos cabezas de serie. Piotr. Por ejemplo, yo con todo amor y cariño que tengo por Brasil, en que es mi segundo país, ¿ustedes creen que Brasil hubiera albergado mundial para 48 selecciones? No. ¿La infraestructura? No. Es imposible. Mira que países gigantes. Eso. Exacto. Tendría que ser un absurdo. Tendría que ser dos partidos o tres en un estadio el mismo día. Sí. Diferentes horarios. Es correcto. Para ir albergado. No va a ser una cosa, no es una tarea tan fácil. No, no es fácil. O sea, se ve muy bonito, se escucha muy este pro fútbol, fiesta, felicidad. Le están viendo más el lado de fiesta. Sí, por eso. El tema deportivo. Claro. El tema económico. Pero, pero en lo, es una pena, pero en lo deportivo lo único que haces es. Debilitar. Claro. Ahora, tú dile a Infantino. Infantino quiere que el fútbol, que haya selecciones que nunca han ido a un mundial, que vayan por primera de su mundial, que es una ilusión. Es loable, es loable, es válido eso, pero. Pero, pero gánatelo deportivamente. Claro, claro, como son las reglas. ¿Sabes que tú quieres ir a un mundial? Claro. Pues trabaja para ir a un mundial. Haz bien las cosas. Mira, quien ha trabajado con seriedad, Jamaica, ¿quién pensaba que iba a ir a un mundial? Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. ¿Quién pensaba? Pero ahora hay países, hay muchos países nuevos, sobre todo en Europa, que tienen que trabajar para ir a un mundial. Entonces, los van a ayudar para que se cuelgue al mundial y sientan lo que hicieron mundial. Sí, José Ramón. Como dices, lo de Suecia en dos mil diez. Que no pudo. Que no fuera. Ibramovic, un gran futbolista en la historia del fútbol. No se pudo ver en un mundial. Nunca se pudo ver en un mundial. Pero es lo que dice Rafa, pues trabaje mejor las selecciones. O sea, compitan más, hagan algo diferente. No, es que Rafa le gusta la minoría. No, bueno, para mí sí. Yo comparto con él. No, bueno, a mí me encantaría que el mundial, el mundial como tal, tuviera menos competidores de los que tiene actualmente. Calidad. Exacto. Que cantidad. Yo comparto contigo. Y también que no... Si te pones a ver mundial de mil novecientos setenta, ¿cuántos competidores hubo? Seis. El nivel de ese mundial, difícilmente lo hemos vuelto. Se ha vuelto a ver, ¿eh? A lo mejor sí ves destellos de alguna selección. El setenta fue mejor. Si te pones a ver los participantes, mil novecientos setenta. Pero con la calidad del... No, mil novecientos setenta. El que está diciendo. No, mil novecientos setenta, ¿no? Oye, José, y no vino a Argentina. Oye, y las figuras. Cuando tenía... Rusia. Uruguay tenía un equipazo. Las figuras del setenta, Pelé, Rebellino, Gerson. Hoy no hay esas figuras. No, no, pero en aquel tiempo... Está escaso de figuras. Cada equipo tenía cinco figuras importantísimas. Está escaso de figuras. Alemania, ¿cuál es? Fíjate, el tema económico, que por supuesto que es importantísimo. Sí, pues sí. Porque de eso depende. Es el negocio. Pero es lo que ha venido deteriorando en muchas cosas. Por ejemplo, entre otras, que se pierda lo que... Vaya, lo que muchas veces Zaguiño enfatiza. La identidad. Así es. Los jugadores, la identidad con los jugadores. Claro, como todo es negocio. Claro. Entonces hay que buscar la venta, la salida del jugador por otro lado. Ajá. Muy diferente a que el fútbol... No quiero decir que sea romántico. Nostálgico. Pero venía acompañado de una calidad. Esa calidad ya no la hay. Hay muy pocas figuras. Ese mundial tuvo... Pero José Ramón, pero por ejemplo, pero en eso, otro punto. ¿Cómo explotan el futbolista? El futbolista llega al mundial ya con una cantidad de partidos impresionantes. También. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muchos lesionados. Muchos lesionados. Por eso. Bueno, ¿cuántos lesionados? Acaba la Champions, uno de los torneos más importantes a nivel de clubes. Si no, o si no, el más importante. ¿Cómo llegan los jugadores? La mayoría, inclusive muchos sudamericanos llegan a sus selecciones, ya no llegan con el nivel futbolístico, ni se diga físico. Entonces, FIFA también en ese calendario tan globalizado, tan saturado de partidos, en vez de dar más oportunidades a las selecciones, mejor reduce, da más tiempo para el futbolista recuperar y llegar a la principal... ¿Cuál es la principal competencia para mí? Porque muchos ya, inclusive, ya están poniendo que la Champions League es más importante que un mundial de clubes. Yo, la verdad, no comparto esa idea. ¿Un mundial de clubes? Sí, no. Mucha gente quiere decir. Son diferentes. Pero, yo he escuchado ya comentarios. El nivel de clubes es... No, no, pero, pero, ¿cuál para ti, Rafa, qué más importante? No, 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 hay más calidad. Pero, o sea, ¿cuál es la vitrina principal? ¿Cuál es el gran sueño? Es el mundial. Es el mundial. Entonces, ya se escucha, inclusive, algunos comentarios diciendo que, no, la Champions League es más importante o el mejor nivel futbolístico. Entonces, ¿qué pasaría si FIFA le da un mes a Messi, a Cristiano Ronaldo, que descanse bien, que haga una buena, una mini pretemporada, a Neymar, a Cristiano Ronaldo, exactamente. Entonces, el mundial se vería lo que todos queremos ver, ¿no? De una calidad importante. Ahora, FIFA tiene otro punto de vista. Sí. Quiere ver a países que nunca han ido a un mundial. Es otro, sí. Es como una ilusión, una ilusión infantil. Que vaya a países que nunca han participado. Tú, tú quieres ser más competencia. Están buscando darle, o están estudiando para darle a CONCACAF seis lugares. Sí. ¿Por qué no la haces en América una sola eliminatoria? Bueno, porque va a seis. Y da doce lugares. Van seis de CONMEBOL. Por eso. Van seis de CONMEBOL, seis de CONCACAF. Sí, pero da doce lugares y que se compita mezclados todos. No, porque pierde CONCACAF. Pero imagina, pierde, o sea, pero ya desaparece. El nivel del mundial. Bueno, el hexagonal desaparece. El famoso. Claro. Hasta Bolivia. Pero mejoras el nivel del mundial. El famoso hexagonal actual ya desaparecería en CONCACAF. Claro. O sea, imagínate. Con todo respeto. Entonces, le quitas carga. Carga de trabajo a los jugadores. En fin. O harías un. Puede ser. Eso sí. Harías un torneo tal vez previo de diez equipos y ahí calificarían seis. Pero mejorarías el nivel de competencia, sí o no. Sí, claro. Mejorarías la participación de representación de América en el mundial, sí o no. Sí. Por supuesto. O podrían también varios sudamericanos saber cuál es el verdadero nivel en relación a los demás. Hablo del quinto para abajo. O sea, a ver si es cierto que Bolivia, que Perú que ahorita anda mejor, mejorando. A ver qué tan buenos son en relación a Honduras, a Costa Rica, a Panamá. Que se enfrenten entre ellos, ¿no? Porque evidentemente México, Estados Unidos, Costa Rica, creemos que calificarían junto con Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no? Pero sí es cierto, es mejor un torneo de todas las Américas. Pero aparte, Héctor, te exigiría mucho más. Más, mucho más. El periodo. Aparte, vivirías como más intensamente ya lo que es un preámbulo del mundial. Sí. A final de cuentas, las eliminatorias. Como fogueo, mucho mejor. Las eliminatorias son competencia mundialista. Pues imagínate la eliminatoria europea, qué larga sería. Sí. Sí. Bueno, y la sudamericana, que por sí también, imagina involucrando también. Pero, pues, tienes. Yo creo que a ese punto. Acortan las eliminatorias. Puede ser que habría, exactamente. Y más tiempo. O las desaparecen. Y más tiempo de recuperación para los futbolistas. Puede ser. Para que los clubes no protesten tanto. Correcto. Bueno, vamos con Cati Castorena, que está en la Federación Mexicana de Fútbol. Adelante, Cati. ¿Qué tal, José Ramón? Qué gusto saludarlos en los capitanes. Desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, donde este día se presentó el trofeo de la Copa Confederaciones Rusia dos mil diecisiete. Con la presencia del presidente de la FemexFood, Decio de María, el secretario general, Guillermo Cantú, el director de selecciones nacionales, Santiago Baños, el técnico nacional, Juan Carlos Osorio, y como invitado, Sergio Goicochea. Ese ex seleccionado argentino que levantó un trofeo de la Copa Confederaciones con la albiceleste. Y Decio de María mandó el mensaje de que aquí en las instalaciones de la Federación tienen guardado el trofeo que ganó México en la Confederación es de mil novecientos noventa y nueve, y que desean que este trofeo de Rusia dos mil diecisiete venga a hacerle compañía, sobre todo después de lo que viene mostrando la selección en estas eliminatorias de la mano de Juan Carlos Osorio. Escuchemos las reacciones. En nuestra forma de verlo sería promocionar más el juego, el fútbol, abarcar de pronto áreas que el fútbol no ha llegado o no tiene la influencia que tienen otros deportes, pero inevitablemente el nivel se va a bajar, porque ha acontecido ya a nivel de clubes, a nivel de ligas, cuando se pasa de un número de equipos al doble, es inevitable que el nivel se diluye y merma. Implica que no solamente le midamos los minutos de juego en la competencia, sino también en los entrenamientos. En esta última convocatoria, desafortunadamente, Rafael tuvo ese problema y no pudo estar, pero creemos que estamos aprendiendo ese proceso y vamos a tratar de alargar lo que más podamos la carrera, o ayudarle a Rafael a alargar su carrera profesional. Lo que viene ahora en cuanto al calendario de la selección mexicana tendrán partidos amistosos en Estados Unidos durante el mes de mayo, antes de la concentración larga a partir de junio para los partidos eliminatorios. El 8 y 11 de junio en el Estadio Azteca ante Honduras y Estados Unidos, previo al viaje a la Copa Confederaciones a Rusia. Y hablando precisamente de esos dos partidos en el Estadio Azteca, hablaba Guillermo Cantú con respecto al grito, y comentó que se escuchó menos o hubo una disminución en cuanto al grito en el partido pasado ante Costa Rica, ya que ellos llevan una medición al respecto, y que no hay un plan B en caso de que viniera un veto por parte de FIFA, ya que son dos partidos como locales para el tri en el mes de junio. Así las cosas desde las instalaciones de la Federación Mexicana. José Ramón, compañeros, regreso con ustedes a los capitanes. Sí, bueno, gracias Katia. Yo creo que sí hay un plan B preparado, listo, por si acaso le dice la FIFA, señores. Monterrey, ya está. Un partido de veto, dos partidos de veto, insisten, insisten, además ahora hay una protesta de Costa Rica. Sí, ya. Porque le gritaron. Los insultos a. Seis veces, en fin, entonces. Y las banderas. Se las quitaron, se las quitaron. A los ticos. Ese es, es este, es el lábaro. Discriminatorio. Sí, sí, sí. Oye, pero si no traían, si no traían astas ni nada. Eso es lo que estaba prohibido, si las astas. No. No. El trapo no. Digo, que entras tú con los colores de tu, de, de tu país. Tiene equipo, ¿no? Trae sus trapos, el Atlas ya con sus trapos ahí. La rompieron. Lo que no acaba de entrar en los palitos, las astas, lo que dices tú que puede lastimar a alguien, ¿no? Bueno, ahora. Pero la, la, la pura tela no pasa nada. Yo no pasa nada. Yo acabo de ir a, tenía tiempo que no iba a Ciudad Universitaria, el cinturón te lo quitan. Sí. Es un arma blanca, un cinturón. ¿En el pleno? Te quitan, te quitan. ¿Dónde lo recoges ahí? Te dan un balne. ¿Y balne para tres cosas? Ah, te los volaron o qué? ¿Te volaron tu cinturón o qué? No. Bueno, vamos a buscar el cinturón de Rafa Puente. Vamos a pausa y volvemos. No lleva cinturón bueno.